La Fundación Beidupar Tradición y Cultura presentó ante los medios de comunicación el lanzamiento Carnaval Beidupar 2020. Vamos a hacer muchos concursos, inclusive de música urbana, que también tenemos muchos grupos ya inscritos para concursos, música urbana, cualquiera de los tipos de música urbana, o sea, desfiles otra vez vuelven, los desfiles de carnaval, un par de desfiles de carnaval con las reinas a pie. Entonces los carnavales es revivir lo que antes estaba, no es rescatar, como les he dicho, porque los carnavales nunca desaparecieron, hay que revivirlos y organizarlos. Sí, vamos a estar en los corregimientos con las reinas populares, en los diferentes corregimientos también, y aquí en Mediapar se van a realizar algunas actividades en escenarios de Valledupar. De pronto no son los mismos de hace unos años, de pronto son otros diferentes, por temas también de seguridad, de mayor control de seguridad, mayor control y seguridad para las niñas del carnaval, y para que las autoridades también ejercen un mejor control, pero definitivamente sí vamos a hacer los carnavales y vamos a hacerlos con unos desfiles bien bonitos para la comunidad. En el evento se dio a conocer la reina central, la reina infantil y el rey momo del carnaval de Valledupar 2020. Es muy oportuno todo lo que hemos logrado hasta el momento, porque de hace rato no se vivió un carnaval como este, sí se hacía pero no tan formal, gracias al Melo Castro con su decreto, ese apoyo tan grande que ha tenido con esta fiesta, ha sido inmenso, y de verdad que es muy bueno que hace un tiempo que no teníamos estas fiestas como antes, que se dividían mucho por la clase social, que la clase alta festejaba su fiesta, la clase media y la clase baja, este carnaval no, este carnaval es muy inclusivo, este carnaval está mezclando todas las clases, en este carnaval no existe la clase alta, media y baja, entonces de verdad que es muy oportuno para nuestra fiesta. Lo que quiero es que todos los niños de Valledupar se conecten conmigo, que se sientan orgullosos de ser vallenatos, que se sientan orgullosos de ser caribe, que se gocen de este carnaval, que sean buenos niños, que hagan muchas cosas buenas, porque los niños son el futuro del mundo.